La música ligera paso a los chicos que pueden o que están tratando de ir más allá con la guitarra dentro de lo que estábamos haciendo en el salón y bueno pues voy a comenzar por el acorde número 1 es un acorde muy bueno, que implica una dificultad media realmente no está tan difícil, una vez que lo logras ya lo puedes tocar el dedo número 1 tiene que agarrar todas las cuerdas en el traste número 2 y tratar de sujetarlas a continuación pongo el dedo número 2 aquí, mira ¿ya viste? aquí el dedo número 2 en la cuerda número 2, en el traste número 3, así como va ahí lo dejo luego viene el dedo número 3, este lo traemos hasta acá, hasta acá mira y el dedo número 4 lo traemos aquí, así y así ahora voy a tratar de darle más ángulo, chequen, aquí está sale va, este es el acorde de Si menor con el que comienza el tema de música ligera habiendo visto el acorde de Si menor, vamos a ver cómo se toca aquí habiendo, les mandando un vídeo con el ritmo, pues es así simplemente es así, nada más, eso es todo porque en el otro se va a tocar el Sol, ahora vamos a observar realmente el Sol el Sol ya lo conocen, ese es el Sol normal que hacemos en la canción de música ligera se hace este Sol, mira, este dedo se sube y este, este se pone abajo, o sea, hacemos esto y esto si puedes hacerlo estaría bien, si no lo puedes hacer no pasa nada, ok solo que va a sonar muchísimo mejor si logramos hacer este acorde chicos, yo no quiero darles cosas que yo consideré que ustedes no puedan hacer realmente sé que este es un tema bastante muy elaborado pero no está tan difícil como que no lo podamos llegar a tocar, ya vieron este es el Sol natural que tocamos, este es nuestro Sol compuesto en realidad no se llama así, sigue siendo un Sol pero ya usamos todos los cuatro dedos, vale en este caso yo voy a usarlo tantito para que ustedes chequen como suena con uno y con el otro, vale entonces tengo el primer acorde que es el Si menor aquí ya tengo la segunda etapa del del vídeo, ok, del ritmo, perdón, del ritmo de la guitarra luego vienen los dos de Re ahora chécate esto vale, va, cámara lenta, muy lenta, o más lenta que pueda yo y luego aquí abajo en La, ay Dios mío una disculpa, parece que es el camión del gas pero bueno, chequen otra vez ok, y ahí lo tenemos, voy de nuevo sale, eso es para los chicos avanzados lo primero que van a hacer ahora digamos que este Sol todavía no lo puedes lograr lo haces con este Sol, checa como te va a sonar no pasa nada, se dieron cuenta sigue sonando bonito siempre y cuando cuides presionar muy bien todas las, las cuerdas de la guitarra entonces checa hay un momento en que puedes tocar la guitarra así mira y ya entonces te vas, vale recuerden que el ritmo lo mandé aparte pero lo voy a volver a hacer despacio primera etapa segunda etapa tercera etapa y otra vez segunda etapa veámoslo 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 aquí lo voy a cambiar por otro lugar para que podamos observar desde aquí ok, sale chicos aquí mira creo que ahí está ajá lo que quiero que observemos es aquí, vale chicos más que nada es la mano derecha por tal motivo se me están escapando un poquito los acordes a ver, si logro a ver aquí ahí logro, vale vale, ahí está el ángulo si menor ajá luego vamos con el sol luego re y finalmente la ahí está la entonces chequen que aquí ocurre así ok sol y el la ajá ahí está voy a hacer un cambio de guitarra observen lo que pasa con la guitarra eléctrica no la tengo conectada aquí está mi guitarra está conectada, ¿verdad? chequen ajá suena bonito, ¿verdad? entonces vale ahí le dejo chicos con esta parte de la música ligera todavía les voy a mandar más videos con power core y cosas de esas para todos los demás alumnos que tienen sus guitarras eléctricas vale chicos bueno por el momento aquí le paramos con esto sigo haciendo más aquí le pare yo y y y y Gracias.